ministro Alejandro Zelaya para hablar sobre aquellos temas fiscales que han sido una pieza clave para la economía salvadoreña. Luis, adelante, te escuchamos. Gracias Hamilton, buenas noches. Continuamos acá desde la Asamblea Legislativa, en un poco más de 80 minutos el presidente Nayib Bukele estará acá en el Congreso brindando este informe a la Nación a tres años de su gestión, pero ahora me acompaña el encargado de las finanzas públicas, el ministro Alejandro Zelaya. ¿Qué tal ministro? Bienvenido y gracias por su tiempo. Hacer un balance, ¿cuál es la radiografía de las finanzas del Estado a tres años del gobierno? Muy buenas noches a todos los amigos de Canal 21 y de todo el grupo Megavisión. Sin duda este día creo que es un día especial para la Nación, se llegan tres años de gestión del presidente Bukele. Sin duda también hay que resaltar, creo que uno de nuestros fuertes en la administración del presidente Bukele ha sido el lanzamiento del plan anti-evasión, algo que ha inyectado recursos frescos a las arcas del Estado. Además de eso hemos lanzado un plan de infraestructura para acelerar el crecimiento de nuestro producto interno bruto, algo que no se hacía desde hacía muchísimo tiempo. Hemos abierto nuevas relaciones con socios estratégicos como el Banco de Desarrollo de América Latina o CAF, como también se le conoce por sus siglas. Pero además de eso también hemos fortalecido nuestras relaciones con el Banco Mundial, con BID, con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Además de eso, ahora pues a partir de este año hemos ganado el proyecto de la sede regional del mercado de valores del BESIE. Es decir, vamos a tener una integración de las bolsas de valores de toda Centroamérica en la bolsa salvadoreña. Así que creo que el gobierno del presidente genera confianza, ha ayudado a mejorar la capacidad de las finanzas públicas y sobre todo creo que hemos enfrentado una crisis por COVID-19 y ahora una crisis inflacionaria con muy buenas herramientas protegiendo el bolsillo de los salvadoreños. A ver, ministro, ¿cómo se enfrenta a la deuda heredada obviamente de nuestro país? Pero ¿cómo se enfrenta a la deuda actualmente cuando también se han solicitado más recursos? ¿Cómo está la capacidad de pago de El Salvador actualmente? Lo que nosotros hemos hecho es básicamente orientar nuestra capacidad de inversión a la inversión pública, sobre todo a aquella inversión pública que genera infraestructura. Eso ha hecho que también nuestro producto interno empiece a crecer, pero creo que lo que hay que resaltar es que esos recursos frescos que hemos ido a conseguir para atrás el combate de elevación fiscal, ha hecho pues que nosotros tengamos menos presión en nuestras finanzas públicas y podamos empezar a manejar nuestros índices de deuda que dejaron los gobiernos anteriores. El gobierno del presidente Bukele recibió alrededor de un 70% de deuda respecto del PIB en el año 2019. Actualmente tenemos un 83.1 después de dos crisis, la crisis del COVID-19, la crisis económica post-COVID-19 y también la crisis inflacionaria. Así que creo que estamos enfrentando de manera adecuada y correcta. Fuimos el primer gobierno en bajar el índice de deuda de corto plazo que se puede emitir de un 30 a un 25%. Esperamos continuar en ese ritmo para pues darle sostenibilidad a las finanzas públicas de El Salvador. Ministro, toca ponerse creativo con crisis como estas. Usted lo ha llamado así jueves de evasores. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos recursos han llegado a las arcas del Estado que no estaban? Y al final, ¿cuántos no han procesado fiscalía? ¿Y qué pasa con estos evasores después? Hemos identificado alrededor de 700 millones dentro de todo el plan anti-evasión, 700 millones que han ayudado a fortalecer las finanzas públicas de nuestro país. Dentro de la fiscalía hemos interpuesto más de 145 avisos por presunta evasión de impuestos. De estos alrededor de 30 casos ya han sido procesados o ya han sido judicializados, pero al ser delito financiero pues también la fiscalía ha tenido que también duplicar su trabajo, además de hay que recordar también la carga que tiene la misma Fiscalía General de la República con otras áreas que están hoy por hoy dentro de la estrategia de seguridad. Pero avanzamos de manera adecuada, esperamos en seis meses tener muchísimos más avances con los casos que nosotros hemos ido presentando. Ministro, a futuro, ¿qué se viene para las finanzas públicas? También se tiene la vista puesta en las criptomonedas, específicamente el Bitcoin. ¿Se tiene planeado cuándo pueden salir estos bonos? Los bonos Bitcoin, nosotros hemos dicho que ya estamos listos, estamos esperando el momento adecuado, el momento en el que el mercado mande las señales adecuadas para poder salir. Definitivamente la guerra entre Rusia y Ucrania ha trastocado toda la planificación fiscal que tenemos los países. El Salvador no es el único, así que esperamos que una vez que estos efectos en el mercado bursátil terminen, poder salir con el bono. Perfecto, ministro, gracias por su tiempo y por darnos una radiografía a las finanzas. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Perfecto, volvemos al estudio, volvemos con más de esta transmisión especial. Gracias, Luis. Ahí está entonces parte de los temas que abordaba el ministro de Hacienda Alejandro Celaya desde el Congreso salvadoreño.